Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a mi canal, soy José Luis Cocinando con el Mister y vamos a hacer una magnífica asadura o hígado de ternera encebollada y bueno, los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes vino blanco, que puede ser cualquier vino blanco, no tiene que ser un vino carne la asadura que tengo como tres cuartos de kilo dos cebollas, una gorda y una mediana sal al gusto, 6-7 dientes de ajo, dos ojillas de laurel, un poquito de pimienta negra molida al gusto y aceite de oliva virgen extra y con este ingrediente nos ponemos mal a la obra vamos a picar la cebolla y vamos a picar los ajos bueno, vamos a picar la cebolla y los ajos vamos a picar la juliana vamos a picar la juliana bueno, ahora vamos a picar esta fantástica asadura ya terminamos de picar bueno, ya tenemos picado todo el material ahora ponemos al sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra vamos a freír los ajos la cebolla que nosotros teníamos y ahora vamos a echarle la asadura con la asadura le echamos las dos hojitas de laurel le integramos y ahora le echamos el chorro de vino blanco y ahora cuando evaporemos el vino echamos el bajito ahí está bueno, para mi gusto le queda ya la salsilla el aljol ya reducido y ahora le hemos dado un toque para esto de mixte puede ser la bebida que quieran esto no viene el oído de este porque al final echa mucho el roncillo así y ahí está ahí está no se ve por la claridad está haciendo el brazo muy bajo y chup ya se ha terminado muy bien pues ya lo dejamos un minuto que tome esos pequeños aromas y lo vamos a emplazar y bueno y aquí lo tenemos y con estas cantidades que hemos hecho tenemos para cuatro raciones como esta así que bueno si os ha gustado este vídeo un like de arriba y si no estéis todavía suscribiros al canal que es totalmente gratis para poder seguir haciendo esta delicia para todos ustedes y con esto hasta el próximo vídeo adiós